La famosa cuñada poderosa Vamos a ver este tema Dedicado naturalmente a toda la banda De finos flores, sonidos, célula El DJ Anthony como la baila y como la goza Los chicos sin cerebro Hasta Cochaman, Veracruz Con esta noche Chocaman Veracruz con el famoso ¡Va, va! ¡Disfrutala! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Cumbia! ¡Que sabes! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Que sabes! ¡Inicimos mis tambores! ¡Inicimos mis tambores! ¡Huarte! ¡Ya necesito Marisol! ¡Cumbia! ¡Así se llama! ¡Marisol! ¡Que, que, 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 que! Que, 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 que sabor Cumbia, cumbia Pero me vas a favor Islael Sabroso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabroso Baila en el pollito Baila en el papi No te preocupes papi chulo No te preocupes papi chulo No te preocupes con la música Mira nada más Cumbia 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 La manera poderosa El Cholula Buenla Gracias esta noche Llegando más de cuatro horas Cumbia 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 Vamos a parar Cumbia Buenla Chino Pero sin orinarse chino Charly Poderosos pataglados Cumbia Buenle chino de Telo Cholo Pero no la vayas a regar como el Luisito Giles No papá Buenla Charly Cumbia 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 Y que mal Calca Cumbia Cumbia Se llama Marisol Se llama Marisol Cumbia Es lo que necesitamos chingas Después de un mes de trabajo A ver mi muéganos Puro cachondeo Puro cachondeo Puro panocheo Puro panocheo Mariolis Con pelos o sin pelos Sin peles Peluda El poderoso Es poderoso Y movimientos de ver Y quiero Sabroso 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 Cumbia 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 Sabroso Cumbia 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 Dice el tambor, sabroso, escuche los tambores, escuche la tambora, escuche la tambora, cumbia, 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 pero que sabor. Dice para el Chimono y Pierre, el Chimano, y el Mero Mero, el magnífico, Ro, 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 rojas, ro, 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 sabrosas Báilene, muéganos, báilene papá Escúchate Rola, ahora mi uno mix Ahora mi uno exitoso de famoso Es su versión, sabrosas, sabrosas Que la bailen las cámaras poderosas Para mejor el mundo Que saben la rueda, que saben la rueda Con la cumbia ¡Eh, eh! ¡Que, que, 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 que! ¡Canzamos, India! ¡Canzamos, India! ¡Pero que! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Era como la mano! ¡Cumbia! 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 Llegaron desde el socavón Para el cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!